Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren bien con la bendición de Dios. Bueno, voy a conversar un rato con ustedes. Bueno, es bien así. Yo le doy gracias a Dios por todo. Y gracias a ustedes por el apoyo muy lindo que nos dan. Y a las amigas, pues amigos que nos llaman a felicitarnos de todo, que sigamos para adelante. Bueno, es un apoyo muy lindo porque uno lo llena de energía, de todo. Mejor dicho, como yo les he dicho siempre a ustedes, ¿sí? Y muy agradecida con Dios y con ustedes, pues aquí también con mi esposo, con todos, digamos. Porque el emprendimiento que tenemos es de toda la familia, ¿sí? Y aquí, pues, la cabeza principal somos los dos, ¿sí? Tanto mi esposo como mi persona. Y si madrugamos, madrugamos los dos. Les digo algo, que mi esposo es una persona que, él es el que está atento en todo. Él es el que madruga, mejor dicho. Porque yo cuando ya me levanto, ya me arreglo, ya salgo, ya el arroz ya está cocinándose. Ya está todo afuera. Entonces, díganme ustedes, ¿qué nos espera de una persona así? Ya, él me consiente en todo, mejor dicho. Porque un oficio que yo vaya a hacer, él dice, mija, ¿qué va a hacer? Le digo tal cosa, amor. Ya, yo le ayudo. O déjeme que yo lo hago. Entonces, es algo de que uno se llena de emoción. Y esa persona, pues, no hay que hacer a un lado, ¿sí? Sino que como que el amor crece más. Porque uno se da cuenta, porque lo que no ha tenido antes, lo tiene ahora. Y es una bendición de Dios. No es porque yo lo alabe a mi esposo, ni nada. Sino que es una persona que se da cuenta de lo que yo necesito. Aunque dicen, pues, que la plata es mía. No. La plata es de los dos. ¿Sí? Porque los dos trabajamos. Entonces, yo les pregunto y les digo algo. Yo no sé manejar moto. Mi esposo es el que anda en la moto para allá y para acá, para ahí y para acá, entregando los pedidos. Entonces, si él no estuviera conmigo, no manejara la moto, ¿cómo yo trabajaría? Estuviera trabajando para otras personas. Todo el día parada. Yo ya sé lo que es el trabajo de cocina. Claro. Entonces, acá, pues, un apoyo muy, muy lindo y muy grande que Diosito nos ha dado para ambos dos. Nosotros trabajamos un rato, sí, bien trabajado, pero ya llegamos a la casa a descansar con la bendición de Dios. Entonces, eso es que nadie casi lo tiene. ¿Sí? Porque uno tiene que apoyarse ambos en pareja. Y como nosotros hemos decidido trabajar así, pues, nos felicitan que está muy bien porque él me apoya, yo lo apoyo y así estamos. Y ya, ya nosotros nos levantamos a hacer la mayor cosa y ahí ya se levantan ya los niños a ayudarnos. Entonces, en la familia hay un apoyo de que nadie va a decir de que no. Que don Tigrero se da cuenta. Y también lo hacemos levantar a él. Lo hacemos levantar a él porque... Igual aquí tengo que grabarle. Claro, tiene que grabarla, entonces él se levanta también. Él no se niega. Y señora Carmen me llama a la hora que se levantan. Bueno, está bien. Y eso, miren, ayer me llevó mi esposo a hacerme esto. ¡Chachay! Hacerme un cambio de look, ¿saben? Que uno lo necesita, ¿no? Y cualquier hombre no dice, no dice, mi amor, bueno, vamos para hacerlo esto. Porque yo soy de las personas de que me parece que gastar, pues, yo digo, hay que comprar otra cosa, hay que comprar esto. Y gastar no vale. Pero él a veces me habla, me dice, no, mija, usted tiene que gastar en usted porque usted lo necesita. ¿Sí? Y como me dicen también, porque yo estaba descuidada, que yo soy esto, el otro. Entonces, bueno, ya ayer fuimos, ¿para qué? Me dice, pues, lo que necesitaba hacerme. Ya estaba tiempo. Y gracias a Dios, es una persona de que le gusta de que me arregle, mejor dicho. Exacto. A veces yo le digo no, por no gastar, pero él me dice, el dinero se hace solo en el trabajo, tiene que hacerse esto. Ya, y a veces, bueno, es como que a la fuerza, ya, tanto, tanto decirme, decirme, ya, mi amor, está bien, vamos, vamos. Dejemos lo que a veces tenemos que gastar, pues, entonces, vamos. Tanto que me dice que vaya, vaya, vaya para llevarme, entonces, bueno, está bien. Es como dice, me llamé, que a la mujer del proceso, no se la hace a un lado, se la tunea. Y vea, a ustedes han pasado por un proceso muy largo. No, sí, eso sí, es como usted lo ve. Entonces, bueno, yo le agradezco a Dios por todo. Por todo, sí. Y a ustedes también, por el apoyo muy lindo. Claro. En elante me gustó ver todos esos comentarios que le hicieron a David. No, no, muy lindo, muy lindo. Les agradezco mucho que lo felicitaron a mi esposo por lo que me llevó ayer, ¿sí? Porque es una persona de que a mí me consiente, me apoya. Hola, mire. Así como lo ven, pero bueno. Es consentidor. Es consentidor, no, sí, verdad, para qué. Y hemos decidido trabajar los dos, ya. No es que él no trabaja, sí trabaja, porque es un trabajo de los dos juntos y para hacer dinero. Así es. Para beneficio de nuestro hogar. Lo que pasa es que la gente quiere vernos agachado al lomo en nuestro trabajo ajeno. Pero si nosotros tenemos esto, sacamos de acá el trabajo de nosotros mismos. Claro. Y tendemos para darle trabajo a otras personas. Sino que todavía estamos dejando, dejando un poco para... Estamos recién emprendiendo, porque le decimos la pena a nosotros casi apurado. Tenemos que andar en la moto entregando. A veces, hoy ya se nos quedaron como unos cuatro clientes que pidieron y se nos acabó. Entonces, pues, nosotros queremos expandirnos un poquito más, si yo permite. Claro. Si yo permite. Entonces, con mi esposa aquí, nos madrugamos. Yo sé que es unas dos, unas cuatro horas bien jalada, pero es para nosotros, para la familia, para todos. Mi esposa le dicen que ella es la que cocina, ella es la que hace todo, que yo no hago nada. Mire, yo no es que digo, hago todo. Todos hacemos iguales. Yo manejo la moto, cojo todos los pedidos por el celular. Claro. La dirección y todo. Mi esposa va atrás conmigo, repartiendo la comida. Se baja ella, me bajo yo. Entonces, pues, es un trabajo que hacemos ambos. Somos un equipo. Ay. Eso, mira, por eso es fundamental el teléfono y saberlo utilizar. No. No, sí. Y les digo algo yo de que, bueno, si no fuera por mi esposo, yo estuviera trabajando para otra persona. ¿Saben por qué? Porque la de la idea es él. Ya, yo cocino, sí. Pero la de la idea es él. Porque él me dice, mi amor, me ha venido una idea. Le digo yo, ¿qué cosa? Me dice, ¿será que nos ponemos a vender el dolarazo? Le digo, bueno, porque yo me doy cuenta lo que es bien y lo que es para mal, ¿no? Yo digo, bueno, hagámoslo, metámoslo. Entonces, hasta aquí, gracias a Dios, nos va bien. Y con el apoyo de él, porque él también cocina. Ya. Y cocina bien. Sí. Son unas personas que cocinamos ambos. Entonces, yo estoy haciendo una cosa, él está haciendo otra. Y en la cocina somos los dos. El equipo ahí. Sí, completo. Entonces, eso es que agradecerle a Dios y a la persona que tenemos al lado. De que no es una persona de que, bueno, aquí me siento y aquí me ponen todo. No, antes, a mí me ponen. A mí me sirve. A veces yo voy a, quiero hacer la merienda y dicen, no, mi amor, yo la hago. Siéntese nomás y a descansar y yo la preparo. Es que él ve que usted también pasa cansada. Claro. Entonces, bueno, ese es un apoyo, una ayuda para uno como mujer. Porque a veces, no, no es que voy a hablar mal de los hombres, ¿no? A veces sí hay personas de que donde se sientan, pues ahí pasa el entorno. Sí, verdad. Sí. Entonces, la mujer se siente muy cansada, muy estresada por ese lado. Entonces, acá es diferente. Aunque él no trabaje para otro, pero es diferente. Él, trabajamos los dos juntos, hacemos el dinero juntos para nosotros mismos. Llegamos a la casa, comemos, descansamos y vuelta, salimos a comprar tranquilamente. La bendición de Dios. Sí, bien, sí, bien. Es, y no pasa nada. Si no, que no sé que me evite a mí que le he caído mal y quieren que yo me vaya para afuera a sacarla. No, esa gente ya me hay que pararle a bola. No, yo les doy gracias. Igual yo digo que Dios me los bendiga a todos. Entonces, bueno, y aparte otra cosita de los lentes, yo no he comprado los lentes para lujo, ¿sí? Sino que para descanso de las vistas, ¿sí? Porque uno necesita de toda manera algo como para descansar las vistas, porque ustedes saben que a lo largo del tiempo a uno se le acordan las vistas también, la visualidad. Entonces, uno tiene que tener su lente para descanso, no para lujo. Ya, entonces, voy por ahí y escuché que me decían que me quedan feos, me quedan mal, pero hay que darle gracias a Dios. Yo no me enojo por nada, sino que lo doy gracias a Dios y digo que bendiga a todas las personas, todas las amigas, pues bendiciones. Y gracias a Dios, pues lo estamos comprando acá con nuestros esfuerzos. Entonces, pues, con decirle, disculpadme, me dice que van a decir, a Dios le pedimos fuerza, salud y vida para salir adelante, pero a nadie le damos pidiendo un suje de que nos hagan, que nos ayuden para la comida. Gracias a Dios tenemos fuerza para trabajar y seguir adelante. Y nosotros mismos proveernos nuestra comida, nuestro trabajo mismo, aquí mismo en la casa. Porque uno mismo de la casa mismo puede hacer su trabajo, puede trabajar para uno mismo, ser su propio jefe. ¿Muchas personas viven de eso? No, sí, mi pareja. Mi pareja, sí. Yo veo personas que tienen su propio comedor o su familia. Y empiezan desde abajo, con una mesita afuera en la esquina. Sí. Poco a poco van avanzando. No sé que no, no es admiración ni nada que mi esposo trabaje conmigo o estemos en la casa, trabajando desde la casa. No es admiración porque muchas personas trabajan juntos, en familia, mejor dicho, porque en un comedor... Es un equipo. Un equipo, sí, en un comedor trabaja la esposa, trabaja el esposo, los hijos son meseros, ellos dos cocinan y así. Yo tengo unos amigos que trabajan solo en la familia. Dese cuenta. Los Zambranos en Quirindé. La mujer cocina, el señor pasa atendiendo afuera, él es el que cobra. Ya. Y los dos hijos... Atienden. Atienden. Sí. Y los hijos son mis compañeros. Y es muy lindo, ¿por qué? Porque está solo en familia. Todo tiene en familia. Ahí no hay cómo renegar con otra persona porque está en familia. Y verdad que les va muy bien. Sí. Les va muy bien porque ellos tienen su casa, tienen su carro. De secuencia. Y apuntan comida. Tienen todo. Y sabe que venden hasta muy económica la comida, que mucha gente va a comer allá. No tiene para lo completo. Exacto. Yo me lo digo porque yo me he ido a comer allá. Sí, es muy lindo. Entonces, miren, nosotros poco a poco vamos teniendo clientela porque ya la gente se va dando cuenta. Miren, nosotros si en un lugar vendemos uno, ya los demás se dan cuenta de lo que está comiendo. Claro. Una persona que compró y dicen, oye, ¿dónde compraste? No, dice la señora Carmita y el señor que anda vendiendo el donarazo. Dice, dile que me traigo uno para mí. Y ya no es uno, sino que son tres, cuatro. Tres, cuatro. Miren, ahorita tenemos un pedido de nueve platos para el día miércoles. Vea, ese se cuenta. Una persona, una amiga de que ni siquiera ha comprado. Todavía no, pero ya vio los videos. Ajá, ya vio los videos. Y ya vio los videos que andamos vendiendo. Entonces, me dice a mí, no, antes me llamó. Me dice, amiga, necesito un nuevo plato para el día miércoles. Vea, ya son nueve dólares, doña Carmen. Ya. Le digo, amiga, pero ¿de qué precio quiere? Yo pensé que había que cocinarle. Ajá. Almuerzo. Me dice, no, amiga, dolarazo nomás. Le digo, bueno. Oye, es que doña Carmen, ¿es dolarazo? No es dolarazo, sinceramente. Oiga, es una tarrina, pero bien aventajada. Un doctor que recién se unió al grupo, como dice, el día sábado. Ajá. Le fuimos a dar el dolarazo. Le mandó un mensaje. ¿Te aciste el mensaje? Felicitaciones, una comida muy rica. Y ahí para allá dijo, tráigame todos los días. Y cuando le da la toma, no me pregunte. Tráigame. Simplemente, tráigame. Tome. Sí. Y ese es muy lindo, ¿no? Se llena de emoción. Claro. Para la persona le gusta. Eso le da más impulso a uno para seguir adelante. Entonces, lo que llevamos se termina rápido. Y si queda una comida, pues eso también se termina. Porque la gente pide y pide. Y ya tenemos lugares donde entregar nomás. Solo la entrega nomás. Eso es lo bonito, que se agarra el cariño de la gente de aquí. En la gente íbamos saliendo nosotros afuera. Ajá. Y una señora iba pasando y dice, véname, véname. Y ya nos plantamos y dice, véname, porque yo no voy a cocinar. Es que ya con un dólar. Es que ya con un dólar. Con un dólar. Tranquilamente. Como si nada. Traigame un poco su vasito de jugo, listo. Hasta yo que fuera. Claro. En mi casa, yo digo, no. Yo voy a comprarme un dólar porque me ahorro. Y se ahorra uno. Se ahorra. Entonces, eso es lo que nosotros vamos haciendo a mi edad. Y nosotros no buscamos hacernos una fortuna. Sino que sobrevivir. Y si es posible, si Dios permite darle un trabajo a alguna persona que quiera apoyarnos a trabajar con nosotros, pues lo podemos hacer. Aquí le está mirando a un tigrero que trabaja con nosotros. Estoy en plan, ya estamos en plan. Vamos a esperar a fin de este mes que ya salen más maduros. Y si vamos vuelta a emprender nosotros con los helados michelados. Así que ya saben, ya se vienen los helados michelados. También, sí. Porque también es un trabajo que uno tiene y ya lo llaman, vaya a dejar, vaya a ver. Y ahorita con estos caballos que se están viniendo, pues está excelente. Un micheladillo. Así es, amigos. Nosotros trabajamos desde nuestra casa. Somos nuestros propios jefes. Y por favor, no me digan tantos. Aquí trabajamos todos. Aquí estamos. Y gracias por todo. Y gracias por ver nuestro contenido. Y por esas bonitas palabras, esas bonitas energías que a uno le mandan desde tan lejos, digamos. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Y con Dios también. Por todo y todo. Él es el primero. Él es el primero, sí. Entonces, amigas y amigos, yo me despido. Ah, y hay personas que han quedado de venir aquí a nuestro hogar, pues, a comer con nosotros, a cocinar y a visitar. De Galápagos va a venir una familia. Así que desde mano yo les digo, sean bienvenidos. Los que quieran. Los que quieran venir, pues, a compartir con nosotros. Y saludo para todos. A mí no me gusta mandar saludo para uno nomás, por persona o por nombre. No va a alcanzar, Ayán Carmen. No va a alcanzar. Y van a decir, no, solo a esa persona le mandan y a mí no. Entonces, yo soy para todos. Para todos, sí. Yo les digo, saludo para todos. Y que Dios los bendiga. Y gracias por sus bellas palabras. Así que, chao y bendiciones. Gracias. Chao, chao.